Y con ustedes, Ángel David Ok, no, como, como salgo acá Como, me agacho, ya Hola, no los había visto, mi nombre es Ángel David III Eh, segundo Y hoy les traigo la más grande moda del 2017 Una moda totalmente natural Y bueno, y ya sé que muchos se lo preguntan ¿Y de qué moda está hablando? Idiotas Pues de nada más, ni nada menos que El sexy mostacho Así es, ya está de moda tener el sexy mostacho Todas las celebridades lo han hecho Por ejemplo, PewDiePie Eh, Maluma No sé, Germán Garmendia Eh, este tipo Y, y, Arambe Todas las grandes celebridades ya lo han hecho Y como yo, un gran estilista de la moda Un gran promovedor de la belleza Sé que es un producto fantástico Pero aún así Vamos a hablar con nuestros clientes satisfechos Gracias a este mostacho Ya no tengo que pagar mil cuatrocientos cincuenta pesos Para comprar una máquina de afaitar Ya no tengo que hacer eso Ya O sea, está muy caro Por el alza del IVA Y no Entonces, prefiero quedarme con Bigote Este mostacho me cambió mi belleza ¿Pero qué le pasa si usted es mujer? ¿No debería tener bigote? Eh, si yo soy hombre Ah, perdón, perdón Córtese esas mesas Y por acá tenemos a otra ¿Cliente? Oye, por la mujer Las mujeres no pueden utilizar mostacho Está asumiendo mi género, por Dios Eh, 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 eh ¡Córrale, córrale! Ahora, gracias a este hermoso mostacho No te tienes que preocupar por sudar al hacer ejercicio Aquí tenemos un cliente satisfecho Son las mejores vacaciones de mi vida No, no, comercial equivocado Ah, comercial equivocado ¿Y de qué es esta basura? Del mostacho sudando Ah, aleja la cámara Ah, sí, sí, sí El mostacho Pues sí Antes de no tener este estilo Mi vida era totalmente diferente Desde que tengo el mostacho Mi vida ha cambiado Porque ahora soy mejor Antes no podía ni comer siquiera ¿Y ahora? Ahora sí puedo El poder del mostacho ¿Lo ven? Tras de que pueden conseguir esta hermosa cara Pude lograr aún mucho más Con el poder del mostacho ¡Que tu novieta termine por teléfono! Sin mostacho ¡Hola, bebé! ¿Qué? No, 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 no Por favor, no, no me hagas esto No, por favor, no me hagas esto Por favor, yo puedo cambiar Dejaré de ver Rule 34 de Miley Dupone Por favor, por favor Dejaré de ver videos de Vegeta 777 No más planeta Minecraft ¡COL MOSTACHO! Creo que debería dejar de hacer videos tan malos por internet ¡Sácame de bolsillo! ¡Hola, cariño! ¿Así? ¿Así? Pues me gustaba más tu prima ¡El poder del mostacho! Advertencia, te voy a engolpear después de decir eso ¡Que se te vaya el internet! Sin mostacho Bueno, creo que ha llegado mi momento a solas ¿Qué? F5 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 No, 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 no No ¿Por qué a mí? ¿Por qué me persigue la desgracia? Todo me pasa a mí Todo a mí, todo ¡COL MOSTACHO! Bueno, creo que ha llegado mi momento A solas ¿Qué? ¿No te voy a interesar? Ok, ¿dónde está mi revista de Eibon? ¡DORMIR! Sin mostacho ¡ABURRIDO! ¡COL MOSTACHO! El poder del mostacho El poder del mostacho El poder del mostacho No, mamá No quiero ir al colegio ¡El poder del mostacho! Más que belleza Este mostacho Es lo más útil Que te puede pasar El resistente A lo que sea Resistente al sol Sol, solecito Calientame un poquito Resistente a los sentimientos Que bigote tan feo Te ves horrible con ese bigote Resistente a la lluvia ¡FUNCIONA! ¡Hola! Todavía siguen acá Un saludo muy especial Para Juan Sierra Un saludo muy especial Para Abelzo Un hombre más feo, o sea Jonathan Villa Y un saludo también para Brian Y Adrián Maguri Y si quieres que te salude En el próximo video Entra al Facebook Que está en la descripción Comparte el último video Publicado Y así de fácil Sabría a quien saludar Nos vemos En el próximo video ¡Hasta la próxima! Tengo con la mano Porque ya había guardado El trípode Y... ¡Mmm! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!